La Comunidad Valenciana es la autonomía con más contagios de sanitarios de toda España. El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, ha mostrado su preocupación por el incremento en la tasa de contagios COVID entre los sanitarios del Sistema de Sanidad de la Generalitat Valenciana y acusa al presidente Chimo Puig de volver a abandonar a los sanitarios ante el incremento de casos COVID. La Comunidad Valenciana es la autonomía con más contagiados de toda España, con casi 15.500 personas pertenecientes al Sistema Sanitario Público de la Generalitat Valenciana. El Partido Popular critica la gestión de la consellera Ana Barceló y la acusa de haber despedido en plena pandemia a miles de sanitarios del Sistema Público Valenciano y además de poner en el centro de la diana a los profesionales de la sanidad. Sigue el ninguneo y atropello a los profesionales sanitarios del presidente Puig y de sus socios de gobierno. Esta semana hemos visto a Chimo Puig y a la consellera Barceló bajar la cabeza y levantar la mano a favor de la violencia obstétrica en contra del sentido común y de la opinión de todos los profesionales. Mientras, y ante la crecida del COVID, esta semana vamos a tener 411 profesionales fuera de combate entre los que están de baja por la enfermedad y los que se encuentran en cuarentena. Para el portavoz de Sanidad del Partido Popular esto podría ser un dato anecdótico si no fuera porque en los datos que ha hecho públicos el Ministerio de Sanidad la comunidad valenciana sigue siendo el territorio con más contagios de sanitarios de toda España con 15.495 personas afectadas por el virus. Esto ya es una constante porque somos la comunidad con más contagios sanitarios de España con 15.500 personas desde el inicio de la pandemia y le pedimos al presidente Puig que salga de esta actitud pusilánime frente a los problemas que afectan a nuestros sanitarios y que lo haga ya porque si no en las próximas semanas todos los valencianos, valicantinos y castellonenses pagaremos su cobardía ante sus socios. Recuerde señor Puig que estas personas a las que usted está abandonando hace tan solo unos meses eran nuestros héroes de las 8 de la tarde. La consellera Ana Barceló ha comunicado que esta semana hay 411 profesionales fuera de servicio entre los que están de baja por enfermedad y los que se encuentran en cuarentena. El portavoz del Partido Popular ha exigido a Chimo Puig que plantee verdaderas medidas de protección, apoyo y refuerzo y que agilice la atención a las personas que lo necesitan.